Bueno, la verdad es que es algo lamentable eso, ya pasaron más de seis meses y medio. Tanto las autoridades de acá de Argentina como de Bolivia, cuando uno va al Jujuy, habla con las autoridades allá de turno que están llevando a casa la investigación, y siempre con el mismo, que estamos investigando, que estamos haciendo eso, pero no hay ninguna respuesta concreta. Por eso yo digo, tanto las autoridades de acá de la justicia como de Villazón, siguen sin poder plantear el problema para de esa manera seguir la investigación. Y también podría decir, bueno, a muchos la verdad que no les interesa un carajo, y por último, bueno, manejan los tiempos, usted conoce la justicia para que todo este caso que impune, eso es lo más lamentable, más doloroso y lo más bochornoso para nuestra sociedad. Pero nosotros no lo dejábamos seguir adelante, peticionando ante las autoridades que correspondan, para que este caso se esclarezca lo antes posible, no por mí, sino por todos los ciudadanos de la laique acá. ¿Qué pasó hace dos semanas atrás aproximadamente? Sí, hace dos semanas atrás sí, vieron la gente de brigada de Jujuy, fuimos hasta, yo también participé, fuimos hasta un lugar denominado Sococha, en Bolivia, para hacer el rastriaje, el cañadón que sigue, no es de acá, de Agua Chica, hacia Sococha, mucho más para allá, sí hicimos un rastriaje, vinieron gente, perros, mala gente de, mala autoridad de Bolivia, todo eso, pero, bueno, sin resultado, sin resultado positivo, ¿no? A pesar de que hacía falta más coordinación para ir a aquel lugar, ¿no? Llegamos muy tarde, recorrimos unos tres kilómetros más o menos y después, bueno, volvimos y no pudimos venir hasta acá, hasta la penitencia para ver toda esa quebra de vista, pero nos hizo tarde, así que, bueno, por eso digo que hacía falta más coordinación entre las autoridades de acá, como de Bolivia, y sin resultado positivo.